aloja chavales qué tal estáis hoy me lo vamos a divertirnos un rato con el soccer manager 2024 estoy viendo que el equipo no termina de fluir es complicado sin haber hecho apenas compras hemos comprado a bueno hemos fichado a de gea hemos fichado a google pero aún así se nos está haciendo muy cuesta arriba cuesta mucho entrenamientos pues le he dado de lo he hecho ya fuera de cámaras para no perder tiempo he puesto incluso el anuncio por tratar de mejorar porque al final entre que subo el vídeo y demás no me cuesta nada ir haciéndolo y tratar de ir mejorando y tratando de mejorar al equipo no no sé qué otra manera hacer porque al final voy a poner a muerte la defensa vale y ya está vale no nos queda otra vamos ahí a tope y ya está vale vamos a tratar de pelear no no quedar muy abajo en esto para gratis tenemos aquí un anuncio que disculpad no sabía que era de esto de anuncios no era mi intención y vamos allá traspasos pues nada del otro mundo para nosotros al final el barça se hincha mete cinco goles instalaciones simulacro de esto pues nada ascender ya nos cuesta bastante pasta así que vamos a darle que no vamos a ver manager teníamos como unas tareitas objetivos de competición acabar entre los ocho primeros va a ser que no consigue mantener unas ganancias de 10% nada eso va a ser que tampoco el aumento del valor del club por encima de los 210 millones sin mantenerlo así tampoco me da a mí que la capacidad esto sí que debería hacerlo instalaciones del club nivel 4 eso podría mejorarlo cómo se hace eso zonas del club no no creo que se refiere a esto no estadio vamos a mejorar capacidad de tribuna asistencia media a cuatro y pico millones es que ni de broma tío vamos a poner es que sólo son mil más dos millones vamos a invertir dos millones en esto confirmamos y que se ponga a trabajar todo pues va a ser en zona del club ascendemos esto y vamos a darle a continuar tenemos aquí entrenamientos ya veis como físico y tal y ya tengo este pues vamos a darle otro físico más para ver si se nos recupera o no se nos recupera la gente vale vamos a continuar con esto continuamos atlético de madrid real madrid servia aquí no pinta nada vamos a meter a dos ubicas y vamos a meter a aspas por larsen larsen a quien quitamos vamos a quitar a a doctor a doctor y vamos así ahí dos me está tocando la moral no os voy a no os lo voy a negar pendientes de si sale un anuncio improvisado y a ver si nos llevamos la primera victoria en balaídos de la temporada tengo un catarro brutal supongo que que lo veréis y a ver a ver ellos vamos con lucas bolle ahí arriba caliente equipo calienta no ubicas vamos a ver empiezan ellos tirando y primera advertencia para manu sánchez billar no me no me metas gol billar gol gol de richard ricard sánchez cago en la mar salada esos movimientos ni defendiendo tío ni entrenando la defensa a más no poder tío no tiramos es que quien está jugando mal aspas está jugando mal este vamos a ponerlo así joder macho es que que vergüenza tío parece el celta de la vida real dos derrotas seguidas espero que esta no sea otra más aunque sea un empatito tío celta va es que mantener igual a los nuestra defensa no es muy sólida pues joder macho estamos jugando con cinco defensas nada descanso vergoña joe aspas se comen los mocos eh más cerrados no puedo jugar joe tres tiros al menos igual hablamos en tiros basta que hable para que tate Manu Sánchez para Luca de la Torre le vuelve a caer a Manu Sánchez un centro un centrito Luca de la Torre Luca de la Torre tira y Corners venga Larsen despejan le cae a Manu Sánchez movemos Aido Núñez movemos el balón pero nada hacia atrás no hacemos daño a nadie tío no hacemos daño a nadie no ubicas así que comiendo los mocos vamos a poner a Cervi aquí y no sé no sé qué hacer tío Larsen solo nada el Luca de la Torre aquí de medio centro con este este aquí nuestros centrales han mejorado en puntuación pero es insuficiente si no tenemos un delantero que sea capaz de meter gol Larsen también puntuación muy mala no solo aspas no solo do ubicas no vamos a ningún lado tío contra el Granada y en casa en casa no hemos ganado ni un partido creo que el Celta en la vida real pasa lo mismo nada nos vamos al final del partido con una derrota algo hay que hacer nada Beltrán te quedas con el balón y vergüenza no tenemos otro nombre hemos hemos hecho ahí unos buenos partidos en su momento una victoria y dos empates continuar oferta de traspaso pues aceptamos esto tareas vale vamos a darle a continuar el siguiente es contra el Madrid ojito pues mira se nos va este el Madrid que nos meterá cinco vamos a meter a Luca de la torre por Bamba y ya está tío es que Aspas está fatal ahí al menos algo y mi ingreso está fatal y ya está Bamba estaba fatal no me quedan vale pues estupendo y maravilloso pero cinco sí que tengo ¿no? venga allá vamos Leiva Braindíaz Álvaro Rodríguez Bellingham Toni Kroos Álava Militao Camavinga lateral izquierdo con Kepa no sé yo esto si es muy real ¿eh? delantera floja floja la del Real Madrid ahora mismo en el Bernabéu ¿qué se llevará el Celta en el Bernabéu? una victoria una goleada en contra ¿qué nos llevaremos? vamos a saltarnos esto sí tenemos habilidades similares claro que sí es más fuerte por la izquierda a ver a ver a ver que sale de esto minuto 25 y poca cosa ¿eh? Mingueza tenemos opción nosotros rematamos rechace Luca de la torre tira rechace y fuera ¡ah! qué rabia tío mal verde y amarilla en el minuto uno ojito entra fuerte ya Militao la puede pifiar no la pifia pase el largo Mingueza sácala Mingueza sácala uff porque le cayó a la IVA tío tapia tapia hace una internada hay dos la pifia no nos vamos al descanso y igual hay que quitar a tapia o a ver aspas en este caso no lo quiero quitar creo que depende mucho la actitud de los jugadores en este juego perder el tiempo o dinero y pum 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 covered vamos a jugar así venga lesión a ver por cuánto tiempo no nos viene nada bien esa lesión Tony Crush bien De Gea han tirado cinco veces nosotros una esa de Luca de la Torre Luca de la Torre por suerte no es titular pero siempre es un suplente bueno tenerlo ahí quitan a Tony Crush a ver cómo están jugando Chouameni Militao con tres defensas menos mal que está Leiva y que está Álvaro Rodríguez mira ya han sacado a Rodrigo meta Vinicius Junior quita ver a Bellingham Franco Cervi no restablecer vamos a meter a Cervi y vamos a dejar a Spas arriba y Mingueza está cansadito eh pero vamos a mantener a Mingueza no vamos a meter a a Kevin que puede ser pifiarla minuto 85 un 0-0 que enfrenta al Madrid no es mal resultado pero tampoco es bueno bamba 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 ay al palo y no le viene el rechazo a él caachis en la marcelada la coge Rodrigao Rodrigol le cae a Vinicius Junior la roba Fran Beltrán Fran Beltrán la pasa en el largo para no se sabe la coge Cervi y gol de Cervi injusto completamente buah pero claro el Madrid también me sale con Leyva arriba pues algo podía arañar gol de Cervi tiro libre para nosotros uy pensé que habría córner ahí eh minuto 93 y medio eh falta 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 Google uy 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 Rodrigo casi mete gol se hinchó de balón y se viene el final del partido nos llevamos una victoria injusta completamente vamos a ver en qué posición nos deja esta victoria que puede que arañemos ahí alguna posición que escalemos alguna posición vamos a darle a continuar Fran Beltrán el el líder del equipo y nos llevamos ahí 60 puntitos de manager nos quedamos en la liga como número 12 11 puntos eh a 10 puntos del Barça que se reforzó de locos y el Madrid y el Madrid de 9 ojito eh Madrid de 9 se dice pronto vale tenemos entrenamiento iniciamos entrenamiento bueno bueno me voy a ir despidiendo por aquí espero que el vídeo os haya gustado esa victoria del Real Madrid viene y entra muy fresca la verdad es que no me lo esperaba para nada y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis chau 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 chau